Día a día van saliendo más y más información, y no va a parar, de la llegada del gran monarca a España. Pero salen de todos los rincones, está profetizado que sería así, y sale cada vez más y más información, que se centran toda la información y todos los datos en mi persona, el gran monarca. Y no va a parar hasta que se ha establecido el gran monarca. Naturalmente, eso será grandioso para España, para los descubrimientos, para las revelaciones de Nima y Metel, incluso para el pueblo de Israel. Será grandioso. Precisamente, ahora el pueblo de Israel está construyendo, o ya le ha terminado, un templo. No olviden que el templo que construyó Salomón en Jerusalén, era para guardar el arca de la alianza. Lo que falta ahora en el templo de Jerusalén es el arca. Yo tengo el arca. Y, aparte de eso, hay cosas impresionantes. La cueva de Hércules tiene un propósito en la mesa de Salomón, aparte de que se revelaran en misterios, porque son lo que los árabes en sus leyendas, incluso las mil y una noche, decía que Salomón tenía naves voladoras. La gente pensaba que era leyenda, las mil y una noche, no, no, tenía naves voladoras. Salomón, Dios le dio una sabiduría como un ángel. Bueno, era súper sabio. Lo que hoy ni en mil años los científicos no llegarán a entender, ella lo entendía no por su propia experiencia, sino porque Dios, por construir el templo, que lo quiso construir su padre David, el rey David, pero quiso que fuera Salomón. Y lo construyó Salomón en casi siete años, duró seis años y medio, por ahí. Pero fue perfecto, un templo. Y ahí se metió el arca. Y se vio una luz gigantesca el día que se inauguró el templo y el arca fantástico, inolvidable. Y el arca servía para dar instrucciones al pueblo de Israel. Quiere decir que una vez al año, en el Santísimo, había un lugar que no podía entrar, el lugar secreto. Nadie podía entrar. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote, que tenía que ser un sumo sacerdote procedente de la línea de Arón, hermano de Moisés. Entonces, una vez al año, entraba, hablaba con Dios. Había una voz que se oía encima del arca. Y entonces le daba instrucciones. Y no, nadie podía ver el arca. Ni mismo Arón o el sumo sacerdote tampoco. Nadie. Incluso el sumo sacerdote tenía que llevar unas campanillas y un perfume especial y lavarse bien, porque cualquier error podía ser su muerte. Nadie podía entrar allí. Bueno, pues la historia es muy larga. Entonces, Salomón se le dio mandatos después, puesto que Dios sabía que el templo iba a ser destruido. Se destruyó la primera vez en el año 607, antes de la Era Común, por Babilonia, Nabucodonosor. Fueron exiliados los judíos a Babilonia a 70 años. Fueron de regreso. Se reconstruyó el templo. Pero más tarde, los romanos lo destruyeron de nuevo, lo quemaron en el año 70, el Arco Común. Pero antes de eso, el arca fue traído en una de las naves de Salomón. Naves de Tarsis. Es decir, Tarsis era España. En España hizo varias naves. La sabiduría de Salomón. Y entonces venía cada tres años a España, a Tarsis, y se llevaba oro de Ofir. Oro puro. Toneladas y toneladas. Hizo rico Israel. Y entonces, en una de las viajes, puesto que Dios sabía proféticamente, ya en tiempos de Moisés, sabía que el templo iba a ser demolido. Entonces, se trajo el arca de la Alianza, en seguridad, está en una gruta secreta conocida por mí, en España. Y se formó, o sea, Salomón creó la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón. Y un robot, un robot indestructible, un robot peligrosísimo. Un robot que puede destruir, no Toledo, España entera. Toledo está invadido de túneles. Entonces, nadie puede entrar en esos túneles, ni llegar a la Cueva de Hércules, porque destruye el robot a las personas y a Toledo entero. Puede incluso crear terremotos. La primera vez que se entró en la Cueva de Hércules fue en el año 711. El rey Rodrigo, por imprudencia, tenía que poner un candado, todos los reyes, los godos. Pero no tenía que entrar. Porque había ahora que entrar, tenía que ser ahora el tiempo de entrar. Y para sacar la Mesa de Salomón, el cronovisor. Allí, en la Mesa de Salomón, está escrito en varios idiomas, hebreo, arameo, griegos, el nombre de Dios, Jehová. Está el tetragamatón, o el semaforad. Está previamente en Toledo, donde Salomón, cuando hizo la Cueva de Hércules, pues dejó una colonia de judíos. Que es la colonia más antigua en Europa del mundo, Toledo. Toledo se le denominó, por Salomón, por la colonia esa, la Nueva Jerusalén. Entonces, era el propósito, varios propósitos, de cuidar de la Cueva de Hércules, los dos de... los falsos cronicrones, o no, profetas, judíos, cuidar de ella. Y cuando muriera uno de los doce, suplantaron uno de la familia. Para que siempre se cuidara, y también para hacer los servicios sagrados al arca de la Alianza. Había que hacer servicios, rituales, sacrificios, continuos. Han hecho continuos durante siglos, en España, a la cueva. Pero son altos secretos de los judíos, para que nadie supiera jamás, hasta el llegado del fin, dónde estaba el arca de la Alianza. Se han ido haciendo durante siglos, sacrificios, rituales, como hacían los israelitas en el templo. Era una sorpresa. Todo esto será sorpresa. Recuerdo que la primera vez que entraron Rodrigo y la corte, no tenían que entrar en el 711. La maldición era la destrucción de España. Y efectivamente fue una invasión árabe, que duró 700 años, hasta el 1492, el último refugio, el Boatil, en Granada, echado hacia África, y quedó España libre de la invasión árabe. La segunda vez que entraron en la cueva de Hércules fue en el año 1546. Había en Toledo, en el callejón de San Genés, donde yo dije, allí hay una de las entradas. A Toledo, me engañaron. Ya saldrá todo esto. Tengo los imers de toda la alcaldía de Toledo, de José Bono, de un montón de gente. Me engañó con la excusa de que iban a hacer lo público, que es mi propósito, y me engañó. Y entonces, la segunda vez que entraron, en 1546, un cardinal de Toledo, de Juan Martínez Silicio, mandó una expedición por el callejón de San Genés. Una cueva, una gruta. Está todavía, claro, hay tres grutas. Y todos murieron al día siguiente. Todos. Vieron al robot y de la emoción, del miedo, murieron. Como en el año 1711, toda España murió. Bueno, quiero decir, se invadió. Fue destruida. Fue un balbuarte árabe. En el año, hasta 700 años. Si ahora se hiciera algo semejante, caería España entera. Otra vez. Y de hecho, una cosa que no olviden. España y Europa, está invadida de árabes islamistas. Hoy da miedo. Hoy los árabes, millones en todos los países, se unirían, se revolucionarían, y dominarían Europa entera, no ya España. Ojo, se llama islamistas durmientes. Pero hay un poder, y dinero, y fuerza, y fanatismo, que solamente lo puede impedir el poder de Dios, el arca de la alianza y la cueva de Dios. Yo sé dónde están y yo lo sacaré seguro. Hay cosas que realizaré, y tienen propósito. Tengo la idea, se llevará posiblemente luego el arca a Jerusalén, al templo. Pero primero hay que hacer una exposición en Madrid, gigantesca. Haré que se haga un edificio gigantesco para el arca, para que todo el mundo vea el arca de Moisés. El original, más mueblarios, otros muebles del Santísimo, están allí todos. Sea impresionante. Bueno, la inauguración del arca, en el edificio gigantesco que se haga en Madrid, daré órdenes que se haga acristalado, para que todo el mundo lo vea de todos los países del mundo. Y la cueva de Hércules se sacará el arca. El robot sólo me obedecerá a mí. Cuando el rey Rodrigo, en el año 700, entró, el robot empezó ya su función. O sea, es metálico y gigantesco. Podría haber destruido a todos. Pero sólo está programado por ahí las voces de un rey. Entonces el rey Rodrigo le dijo, no, 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 no vamos a hacer nada, no vamos, no vamos a tocar nada. No, no, no. Tocar algo y llevárselo y todos muertos. Aparte que Toledo está invadido a túneles. Las personas que han entrado en túneles ya no han salido más. Se pierde. Hay un laberíntico de túneles gigantesco. Y muchos van a parar a la cueva de Hércules. Pero yo los conozco. O sea, cualquier otro que entrara, ya no saldría más. Entonces Rodrigo le dijo que no iban a tocar nada. Y cogieron los robots, se pararon, miraron allí, vieron la mesa de Salomón, vieron incluso un, lo que hoy no es ese tipo de móvil, que parece un cuaderno. Se ven imágenes, se ven fotografías, filmaciones, lo que hoy se utiliza. Lo vio también Rodrigo. Y vio la invasión árabe que iba a acontecer. O sea, la mesa de Salomón, visiones del futuro, y del pasado. Y lo vio allí. Una invasión con guerreros árabes que invadían ya España. Y lo vio. Dicen que era un pápiro metálico. Bueno, era lo que hoy es un ordenador, o podríamos decirle un móvil, de estos tan grandes que se utilizan mucho en las escuelas y en todo sitio, para ver vídeos y para ver filmaciones y tal. Bueno, pues, la tercera vez que se entre, entraré yo. Porque yo solamente puedo entrar. Los demás perecerían rápidamente. Y Toledo correría peligro. Se destruiría. Si sale el robot, se destruye Toledo y España. Si se desvirtúa y no oye la voz de quien está escogido para pararle o darle órdenes, no para. Sencillamente, está programado para que cuando la mesa se toque indebidamente o entre alguien indebidamente, empiece una destrucción y paralice todo y destruya todo alrededor, protegiendo el cronovisor. O sea, un objeto sagrado. Es como, por ejemplo, cuando el arca de la alianza, ni los levitas, ni el pueblo rey la podía ver. Iba con un toldo azul siempre tapada. Ni el sumo sacerdote una vez al año. Verla en una hora. Si alguien la veía, pues moría. Y los enemigos morían todos. O sea, y eso que iba tapada. O sea, llegaban los filisteos y enemigos de Israel y morían todos. En las batallas era terrible. Y cuando Dios dejó que se rastara en una cierta ocasión por desobediencia del pueblo de Israel, le dejó con el funa técnica que los filisteos rastaran el arca. Pensaban que teniendo eso es el arca ya eran el poder del mundo. Como Hitler quería obtener el arca. Así terminó Hitler y terminó Alemania. Pues los filisteos cogieron hemorroides y unas hemorroides gigantescas todo. Y prefirieron devolver el arca porque morían con dolores agudos todo el pueblo. Millones. El arca es muy peligrosa. Entonces, el arca será una exposición que haré gigantesca. El día que, y lo haré, no hay fuerza que suponga que se me asigne por derecho. Cada vez salen más y más pruebas, evidencia de que soy y seré y soy el gran monarca escogido en las profecías antiguas que salen cada vez más pruebas, más, más. No parará y se me tendrá que elegir quieran o no quieran. Posiblemente, claro, los reyes actuales no quieren. Eso ellos quieren seguir. No, pero esos son ilegales, ¿no? Además, han salido escritos secretos y otros libros que son ilegales. Fue un fraude de la iglesia como todo lo que ha hecho. Robos y estafas y fraudes. Incluso ilegal que un dictador genocidio, uno que arrasó España y mató un millón de personas, hubiera matado con el apoyo del Vaticano toda España. Y lo hubieran aplaudido como a Hitler. Millones y millones lo aplaudían. Le besaban los pies la iglesia que fue el que levantó a Hitler, el Vaticano. Bueno, pues, la inauguración del Arca de la Alianza y la inauguración de mi persona como el gran monarca escogido para muchas funciones, en especial revelar el imán sin misterios. Ese es el fin a todo el mundo. Y claro, con ellos el Arca, el apoyo y la cuba de Hércules en la mesa de Sraón para que se vean todos los crímenes de la humanidad. Habrá el día que sea la inauguración de mi persona como gran monarca, tendré una escolta especial. Eso ya lo he dicho en varios vídeos, muy especial. Algo único para que sea algo internacional que, claro, me invitarán a muchos países y llevarán siempre mi escolta conmigo. No es que la necesite, no necesito tener una escolta súper especial. Primero, el día de la inauguración de mi persona como gran monarca en Madrid, se verán ovnis, varios, sobre la perpendicular a mi persona, se verán varios ovnis. Será una señal, profética también. Pero llevaré a los viajes en España para visitar todo el mundo una escolta. Será una escolta impresionante. Ya digo, será una forma de, digamos, de figura mítica, no porque la necesite, porque tendré enemigos, tendré más, pero huirán de mí. Igual que huían del arca, los filetes huirán de mí. Saben que el acercarse es mal asunto. Pero tendré esa escolta. Será algo impresionante, que será popular, porque España va a ser multimillonaria. Salomón hizo rico Israel. el rey Salomón con el oro de España. Y yo, con la ayuda de Dios, con el oro de España, con la cueva de él, con la mesa de Salomón y muchas cosas más que se acabe, haré rica España de nuevo. Una figura profética de lo que fue Salomón con Israel. Tendré una escolta muy impresionante. Será algo, cogeré a las personas de las escoltas, las elegiré yo una a una, haremos una serie de pruebas y tal, hombres y mujeres, modernos, jóvenes, valientes, bien parecidos, para que tener una escolta profética, impresionante, para que todo el mundo, la popularidad que daría España, todo el mundo diga, mira, la escolta será hasta simbólica, será impresionante, y todo el mundo cuando ve esa escolta en cualquier país, mira, el gran monarca de España, será algo fuera de serie, ya lo veréis, será en pro de la gloria de España, una gloria que ya ha perdido, hoy por día es una ceniza lo que ha quedado de lo que era España, pero que de las cenizas con la ayuda de Dios, las levantaré antes del fin, para hacer de una España gloriosa, como nunca conocido, ni conocerá, claro, esto no quiere decir que con esto es en la misión del arca de la alianza y la cobre de Hércules, es hacer rica España, claro, lo haré rica solamente en figura mítica de un gran monarca profético que revelará animas y misterios, que engrandecerá España, que revelará todo, que hará justicia y que será impresionante, España será un modelo mundial de un país único en la historia, en su grandeza, en su poder, en sus descubrimientos, en todo, ¿y por qué? porque está la arca de la alianza del poder de Dios en España y está la cobre de Hércules construida por Salomón y no olvidéis, saldrán muchas más cosas, sacaré la nave de Salomón, hay una carga de oro para empezar la gloria del gran monarca y también los gigantes, que será también un palo de muerte para muchos satanistas y sobre todo para el Vaticano que han protegido a los gigantes, los hijos de los demonios, ese también es el fin del gran monarca. Bueno, pues nada, prepararos porque estamos cada día más cerca al gran acontecimiento único en la historia de España, la llegada del gran monarca y tengo que ir en los países que vaya visitando, visitar a los guerrilleros que me habéis apoyado y me estáis apoyando, colaboradores muy estrechos como Fermín Fortea, Virtu Pontes, Jaime Alcon, me olvido de los nombres, no quiero decir por los respetos porque me han dicho muchos no digan mi nombre por lo que sea, pero bueno, hay colaboradores que yo conozco que trabajan hombro a hombro conmigo, me están ayudando mucho y los tengo que premiar y felicitarme. En fin, y a todos los guerrilleros que habéis hecho y estáis haciendo un trabajo histórico, único, en la historia de España y del mundo. Y tenemos un lema que ya ha quedado en las enciclopedias, ya sale en todo el mundo, el lema de los guerrilleros de Alberto Ganao, el gran monarca, un lema, una palabra de guerra, legendaria, ¡a por ellos! Que son pocos y cobardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!